Bueno, en general, visto en distancia lo que logramos construir colectivamente entre todos los compañeros docentes de la provincia, que teníamos muchas dudas al comienzo del ciclo escolar, si estaba bien el acuerdo salarial o no, y mirado un poquito en perspectiva lo que está sucediendo con la paritaria, lo que sucedió con la paritaria nacional, los problemas en la provincia de Buenos Aires que no terminan de resolver, el resto de las paritarias que están cerrando porcentajes en torno al 30, 32%, pero no a 12 meses, sino a 18 meses. Bueno, nos parece que hay que reflexionar que ha sido una correcta estrategia la que generamos en el colectivo de compañeros. Primero, en primer lugar, por el monto, por el porcentaje, por la forma de distribución del dinero, y en segundo lugar porque tuvimos la posibilidad de discutir esto antes de comenzar el ciclo escolar, que si hubiéramos entrado al ciclo escolar seguramente nos hubiéramos complicado en forma notoria, porque estaba instalado, como vos te debes recordar, durante las dos primeras semanas de enero, una fuerte presión con una demanda de una inflación del 30%, que esto estaba obviamente generado por los grupos económicos, de que alentaban a que esta fuera la cifra en la cual se desenvolvieran el conjunto de las paritarias públicas y privadas dentro del sector del trabajo. Y bueno, y esta acción de estos sectores, no solamente llevan el porcentaje al 30%, sino que plantean también, de alguna manera, un proceso muy parecido a la época del Rodrigazo, en el año 75, que es una fuerte devaluación, que eso, bueno, a la corta o a la larga, siempre es un perjuicio muy grande para los sectores de ingresos fijos y particularmente para los trabajadores. Así que sortear esa disyuntiva fue muy, muy importante, porque teníamos una fuerte presión de los medios y de los grupos económicos, y bueno, logramos en primer lugar que se abriera la mesa de discusión, porque yo no sé si vos te acuerdas, De la Sota un poco nos propuso repetir la propuesta salarial del año pasado y anunciarlo como un acuerdo el primero de febrero. Cosa que nosotros le dijimos, mire, gobernador, puede ser bueno o malo el acuerdo. Ahora, si usted dice que hemos acordado sin haber hecho la discusión en la base docente, seguramente que por muy bueno que sea va a ser rechazado. Así que bueno, eso nos permitió impresar un proceso de debate, tener la propuesta antes que los compañeros se reintegren a sus labores, tenerla el 12 de febrero y el 15, ya cuando se reintegraron ese viernes, ya tener la propuesta presentada, que era una propuesta firmada por el propio Poder Ejecutivo, plantear a la salida de Casa de Gobierno de que era una propuesta razonable, digamos, no decir que estamos a favor porque siempre los medios te preguntan si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, y en realidad lo que los compañeros pretenden y quieren, y nosotros también lo queremos así, que los compañeros participen de la toma de decisiones, razonable porque no era una estupidez la que había planteado el Gobierno, y razonable porque había que razonar que si no se estaba de acuerdo con eso, cuál es el plan de acción que había que trazar, bueno, y finalmente todo este proceso de consulta rápida, pero también efectiva, que dio por cuenta de que la gran mayoría, casi el 80% de la Asamblea Provincial, aprobara. Bueno, después de eso ha quedado, siempre quedan los análisis, si estuvo bien, si estuvo mal, si el CEP logró unos puntos más, unos puntos menos, si era enfermero, si la portera, si el resto de las entidades de base, etcétera lograron, bueno, ese es el análisis que viene ahora, porque si hay algo que hemos también aprendido durante este proceso de negociaciones, que salario se discute todos los días.